Hola, soy Señorita Tech y hoy día les voy a mostrar un ajuste de esta serie que es completamente gratis Se llama Fake Carrier, toda una palabra, y está el repositorio de Big Boss Este ajuste te simplemente deja cambiar acá, en la izquierda, aquí arriba a decir cualquier cosa que tú quieres, en vez de diciendo iPad, iPod, o cualquier cosa como AT&T, T-Mobile, así Ya, entonces, lo quieres buscar en Serie A e instalar Funciona con el sistema operativo 3.0 y hasta 4.3.3 y más Entonces, quieres abrir la aplicación Está diseñada para el iPhone, pero todavía va a funcionar Entonces, tenemos tres opciones, estos dos todavía no están disponibles Entonces, quieres apretar Fake Carrier y aquí donde dice Carrier, escribes cualquier cosa Entonces, yo voy a escribir Señorita Tech Y si ustedes tienen los iconos de Emoji, como esos monitos y todo eso Yo creo que va a funcionar con eso Ya, entonces, cuando terminas, quieres apretar Set y va a salir acá ¿Ves? Si lo quieres resetear para que dice iPad de nuevo Simplemente quieres poner Reset, te vas a salir de la aplicación Y quieres esperar un poco, esto se demora Una vez vas a tener que resetear tu iPad Para que sale, pero ahí está Entonces, ese era Fake Carrier Entonces, ojalá les ayude Por favor, suscríbete a mi canal para saber más de la última tecnología Y del iPad Ya, gracias por tu atención y chao ¡Suscríbete al canal!